Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Aplausos Nicolás Maduro, quien saluda a los representantes y ministros de relaciones exteriores de las más de 120 delegaciones presentes en tan importante cita internacional. Recordemos que Venezuela como referente de dignidad y esperanza para los pueblos del mundo lleva a cabo este encuentro para dar a conocer justamente la realidad de nuestro país ante el mundo. Sus 120 delegaciones insisten también en la promoción del derecho a la paz, en el derecho de los pueblos a decidir su futuro sin presiones externas. Recordemos que nuestro país Venezuela tiene en la presidencia la actualidad del movimiento de países no alineados desde el pasado mes de septiembre del año 2016 y corresponderá en el mes de octubre de este año 2019 entregarla a Azerbaiyán. Esta sería pues esta reunión del buro de coordinación ministerial previo que se estaría realizando justamente para llevar a cabo y traspasar la presidencia importantes logros, lo que han sido estos años. Buenas tardes. Bienvenido al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro, quien ha estado como presidente al frente del movimiento de países no alineados a lo largo de estos tres años. Presidente, esta reunión del buro ministerial del movimiento de países no alineados se ha celebrado desde el día 18, día internacional de Nelson Mandela, 18 de julio, con los altos funcionarios. Luego se han incorporado los ministros, viceministros y jefes de delegación de las 120 delegaciones, más los países observadores, las organizaciones también observadoras e invitados internacionales que han venido a la ciudad de Caracas desde el pasado 18. Ha sido una jornada exitosa, preparándonos para la reunión que habrá en Bakú, Azerbaiyán, donde la presidencia de Venezuela le entregará pues a Azerbaiyán como nuevo presidente del movimiento de países no alineados. El tema, presidente, es la promoción y consolidación de la paz a través del respeto al derecho internacional. Ha habido propuestas a lo largo de los debates, se ha aprobado un grupo de trabajo contra las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales del movimiento de países no alineados, que por primera vez va a tener un grupo especial que se dedicará a estudiar este tema y cómo contener esas agresiones unilaterales contra la soberanía de nuestros pueblos. Tenemos el honor también de haber logrado consensuar todos los documentos, incluyendo un documento de más de mil párrafos que tuvimos la fortuna de tener un acuerdo general entre todos los Estados miembros. Si usted me permite, en este momento vamos a someter a consideración de esta asamblea la aprobación de los documentos. El primero de ellos es el borrador del documento final de Caracas y el segundo el borrador de la declaración política de Caracas. Lo sometemos a consideración. Si hay alguna observación, por favor, al no haberla, se dan entonces como aprobados ambos documentos. Vamos entonces a ofrecerle la palabra al presidente Nicolás Maduro Moros para que dé un saludo a el movimiento de países no alineados en su reunión ministerial. Adelante, presidente. Aplausos. Estimados ministros. Buenos días. Adelante, presidente. Aplausos, jefes de delegación, de los 120 países que conforman nuestro movimiento de países no alineados. una vez más les ratifico nuestra alegría por su presencia en esta reunión cumbre preparatoria de la gran cumbre de Bakú una vez más les ratifico que se sientan bienvenidos a la patria del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez Frías bienvenidos, welcome delegaciones de 120 países hermanos del mundo es muy importante la vida la vitalidad de nuestro movimiento de países no alineados nos ha tocado por decisión soberana y unánime de los países representados en este histórico movimiento conducir durante tres años durante tres años de batalla intensa por las grandes causas de la humanidad ya nuestras delegaciones han presentado balance de la intensa actividad que desde la presidencia del movimiento de países no alineados hemos logrado avanzar quiero agradecer nuevamente el apoyo decidido de todos los 120 gobiernos del movimiento de países no alineados a la presidencia de Venezuela gracias a ustedes hemos podido llevar adelante nuestro movimiento durante estos tres años intensos de trabajo y de actividad gracias a todos los gobiernos de los países hermanos de África América Latina el Caribe Asia Asia Europa a todos nuestros hermanos del mundo muchas cosas están en pleno desarrollo temas vitales como el del cambio climático y la necesidad de elevar las acciones urgentes del sistema de Naciones Unidas para lograr mitigar esto que ya no es una amenaza sino es una realidad que viene afectando la vida ya de nuestro planeta de nuestros pueblos temas vitales como la defensa del derecho de nuestros pueblos a la autodeterminación a la independencia a la soberanía temas vitales como es la construcción de un nuevo mundo pluripolar multicéntrico sin imperios hegemónicos que se quieran imponer a las regiones o países del mundo nuestro movimiento de países no alineados nació hace ya casi 70 años producto del poderoso movimiento histórico de descolonización del poderoso movimiento histórico de liberación que vino a los pueblos del sur que vino desde los pueblos del sur a finales de la década de los 40 a mediados de la década de los 50 y 60 del siglo XX luego de la segunda guerra capitalista mundial surgió como producto de un proceso histórico que llevó casi dos siglos de lucha contra el colonialismo contra el racismo contra el esclavismo de los pueblos del sur la doctrina del sur las doctrinas liberadoras del sur no surgieron de la nada no surgieron de líderes excepcionales que desde los pueblos del sur levantaron las banderas de la unión contra el colonialismo por la liberación de los pueblos por la felicidad de los pueblos pudiéramos decir que el surgimiento del movimiento de países no alineados y su consolidación logró la coronación de dos siglos de lucha contra el colonialismo el esclavismo el racismo y todas las formas de dominación que sufrieron nuestros pueblos que sufrieron nuestros pueblos porque si algo hace sufrir a nuestros pueblos como gusta decir al papa francisco el sufrimiento de los pueblos si algo hace sufrir a nuestros pueblos es las formas de dominación explotación agresión de los imperios es lo que hace sufrir a nuestros pueblos cuando nuestros pueblos son agredidos amenazados explotados expoliados y cuántos fueron expoliados y explotados nuestros pueblos durante siglos aquí en América Latina estamos conmemorando los doscientos años el bicentenario del proceso de independencia que lideró nuestro gran libertador Simón Bolívar era el principio del siglo XIX en donde gracias al genio a la estrategia a la fuerza política y militar de los ejércitos libertadores construidos y conducidos por el gran Simón Bolívar fue posible echar de estas tierras hace doscientos años al imperio español que la había sometido bajo el dominio trescientos años tres siglos de dominio y de saqueo doscientos años estamos celebrando el próximo siete de agosto se conmemoran y vamos a celebrar por todo lo alto los doscientos años de una gran batalla épica la batalla de Boyacá que le dio la libertad a quien entonces se llamaba la nueva Granada y hoy es nuestra hermana Colombia vamos a celebrar la victoria de Bolívar en Boyacá el siete de agosto los doscientos años de aquella jornada de liberación y de fundación prácticamente pudiéramos decir que nuestros pueblos de América Latina del Caribe del África de Asia y más allá hemos logrado batallar con causas justas con ideas claras con valentía con gran potencia rebelde dos siglos frente a los viejos colonialismos y todas sus formas de explotación fuimos capaces de enfrentarlos y de llegar a la feliz conclusión de la existencia de nuestros ciento veinte estados independientes y soberanos que hoy formamos el movimiento de países no alineados y hago estas reflexiones porque siempre es importante ver los procesos quienes estamos en la lucha política a veces tenemos la tendencia de ver solo las coyunturas el momento el presente y a veces perdemos de vista la historia de batallas los procesos que nos trajeron hasta aquí y si perdemos de vista la historia es difícil casi imposible poder ver el futuro poder visualizar las tareas del futuro por eso siempre es importante que nuestro movimiento de países no alineados tengamos muy presente el conocimiento de los procesos históricos y la fuerza histórica que llevamos en nosotros mismos el inmenso papel que ha jugado el inmenso papel que está llamada a jugar el movimiento en países no alineados para que la humanidad se abra camino hacia un mundo nuevo pluripolar multicéntrico como dicen nuestros hermanos Xi Jinping presidente de China ver la humanidad como una comunidad de destino común estamos de acuerdo en ese concepto la humanidad en paz sin imperios sin hegemonismo parecen sueños imposibles de lograr algunos dirán es imposible lograr un mundo sin imperio y nosotros solamente le recordamos de donde venimos y cuantos dijeron en el pasado que era imposible que fuéramos estados libres soberanos independientes y miren donde estamos en el movimiento de países no alineados que agrupa a 120 estados soberanos libres e independientes así que no es una osadía ni una utopía irrealizable plantearnos construir un mundo sin imperios hegemónicos un mundo de paz de respeto al derecho internacional así nos lo decía siempre nuestro querido y amado comandante Hugo Chávez hoy lo recuerdo aquí hoy lo traigo presente a esta sala su pensamiento su espíritu inmortal él sembró en nosotros valores muy claros de amor a la humanidad de respeto a la diversidad cultural de los pueblos de respeto a las formas diversas de existencia política cultural espiritual de los pueblos del mundo una nueva geopolítica de paz es nuestra bandera una nueva geopolítica de cooperación de intercambio y de hermandad es nuestra bandera Venezuela los ha recibido con los brazos abiertos en la cumbre de Margarita en septiembre del año 2015 y el compromiso que asumimos para entonces lo hemos cumplido estos tres años no le hemos faltado ni fallado al movimiento de países no alineados y estos tres años son tres años en que nos hemos enfrentado a las más grandes pruebas políticas a nivel interno en Venezuela muy bueno que hayan venido y estén entre nosotros delegaciones de más de 120 países es extraordinario que puedan venir a nuestro país y ver la realidad de cómo en Venezuela viene triunfando la paz y el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo por encima de las conspiraciones y las agresiones quiero agradecer de manera muy especial las declaraciones que ustedes han aprobado los párrafos que han aprobado en la declaración central expresando su apoyo y solidaridad con el gobierno bolivariano que presido y con el pueblo de Venezuela muchas gracias por toda la solidaridad de los gobiernos del movimiento de países no alineados de los pueblos del mundo enfrentamos una guerra que llaman los especialistas una guerra de carácter no convencional que pretende un cambio de régimen desestabilizar y desmembrar a Venezuela saben ustedes que el objetivo final es apoderarse de las riquezas de nuestro país saben ustedes que el objetivo final del imperialismo norteamericano y sus aliados es acabar con esta experiencia inédita de 20 años de revolución democrática constitucional con la idea de Bolívar por la justicia social quieren apoderarse por un lado de nuestra riqueza aquí tenemos a varios gobiernos hermanos del mundo que compartimos espacio en la OPEP mi saludo Salan Aleko y gobiernos petroleros del mundo como el ruso que compartimos espacios de coordinación en el mundo mi saludo también queridos hermanos de Rusia presentes invitados especiales saben ustedes que Venezuela con el comandante Hugo Chávez logró certificar la mayor reserva de petróleo conocida hoy por hoy en el mundo en América del Sur en la frontera norte de América del Sur en el Caribe si usted agarra un avión aquí en Caracas en tres horas está en la Florida en la costa de Estados Unidos si agarra un barco en cuatro días está en la frontera sur de los Estados Unidos quieren apoderarse de la inmensa riqueza petrolera de Venezuela para torcerle el brazo al mundo torcerle el brazo a los países del OPEP y a los países no OPEP y controlar el mercado de los hidrocarburos a su entero dominio como lo hicieron durante décadas cuando Venezuela era una colonia petrolera gringa y por otro lado quieren dominarnos otra vez esclavizarnos quieren someter políticamente a nuestro país y que nuestro país deje de ser un faro de luz desde donde se mana el ejemplo doscientos años después del proyecto original de nuestro gran libertador Bolívar quieren acabar con esta hermosa experiencia de revolución en paz de revolución constitucional de revolución bolivariana y por eso somos víctimas de una agresión multiforme así la han llamado estudiosos del mundo que se han citado varias veces en Caracas en Nueva York en Ginebra para estudiar la agresión que es víctima Venezuela y que ha incrementado deben saber ustedes la agresión y el bloqueo contra nuestra hermana Cuba contra nuestra hermana Nicaragua nosotros somos víctimas de un conjunto de sanciones ilegales totalmente ilegales pudiéramos decir que somos víctimas de una persecución financiera deben saber ustedes que a Venezuela se le han congelado se le han robado más de 30 mil millones de dólares en activos y en cuentas en efectivos en el mundo deben saber ustedes que a Venezuela se le persigue el comercio y se le impide comprar medicinas alimentos insumos para la industria se persigue cada barco que trae algún producto a nuestro país una especie de bloqueo naval comercial ha sido declarado contra Venezuela para que nos rindamos para someter a nuestro país pero yo les digo ustedes hermanos ustedes nos conocen muy bien nos conocemos muy bien venimos de siglos de batalla y de rebeldía y yo les digo el pueblo de Venezuela está decidido a luchar y Venezuela jamás se rendirá ante ninguna medida que el imperio tome para tratar de arrodillarla Venezuela está de pie y continuaremos de pie este siglo 21 que es el siglo nuestro y saldremos adelante y abriremos los caminos del desarrollo y resolveremos los problemas que hay que resolver con esfuerzo con trabajo con conocimiento con ciencia con tecnología con cooperación mundial se acabó el mundo de los imperios ya basta ya basta este siglo 21 es nuestro siglo es el siglo de la libertad es el siglo del fin de los imperios apenas está empezando 2019 y aunque la batalla sea dura 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 a veces sea cruenta los ataques sean criminales no importa lo cruenta o lo criminal que sean los ataques si estamos decididos a ser libres nada ni nadie nos detendrá hermanos y hermanas del mundo nada ni nadie podrá detener el curso de la nueva historia que se abre camino así estamos convencidos absolutamente convencidos creemos en la humanidad cuantos siglos de guerras fraticidas se vivieron o se han vivido cuantos siglos de desencuentros cuando se podía pensar hace cien años hace trescientos años hace quinientos años que fuera posible un encuentro tan hermoso de culturas de civilizaciones y de pueblos como el que estamos viendo hoy aquí en Caracas y como vemos permanentemente en el sistema de Naciones Unidas creemos en la humanidad creemos en el sistema de Naciones Unidas y creemos que hay que fortalecer los organismos multilaterales hay que fortalecer el pacto mundial de proliferación de no proliferación de armas nucleares hay que fortalecer el acuerdo de París por el cambio climático para mitigar el cambio climático hay que fortalecer el sistema de Naciones Unidas para la educación y la cultura la UNESCO hay que fortalecer el sistema de Naciones Unidas el Consejo de Derechos Humanos para que funcione verdaderamente y no utilicen sus instancias como la alta comisionada para atacar países por razones ideológicas y políticas hay que fortalecer la Secretaría General como una instancia que represente la voz de verdad de los pueblos y busque la paz la mediación y la superación de los conflictos a nivel internacional hay que fortalecer la Asamblea General de Naciones Unidas son tantas tareas que debemos perseverar en su búsqueda decía nuestro libertador Simón Bolívar cuando se le preguntaba se indagaba él mismo se preguntaba cuál es la clave de sus éxitos en la historia y en la vida siempre remarcaba la siguiente frase trabajo y más trabajo constancia y más constancia para tener patria nosotros decimos hoy desde esta tierra de Bolívar hermanos del mundo sigamos por la senda de un siglo XXI nuestro de un siglo XXI sin imperios trabajo y más trabajo constancia y más constancia para tener patria humana que viva el movimiento de países no alineados que viva la unión de nuestros pueblos muchas gracias queridos hermanos y hermanas siéntanse en su patria en su casa Venezuela la patria de la humanidad muchas gracias tenian ustedes allí las declaraciones del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en esta reunión ministerial del buro de coordinación del movimiento de países no alineados explicaba como han sido estos tres años que a pesar de la agresión extranjera financiera contra nuestro país Venezuela se ha mantenido con la moral en alto y con la dignidad por sus aportes pertinentes oportunos viniendo sobre todo de las luchas de nuestros pueblos de la lucha del pueblo venezolano desde hace 200 años que hoy ha cobrado renovada vigencia ya que nos opusimos y vencimos entonces un imperio y nos oponemos y venceremos en este siglo como usted lo ha dicho también a otro de aquellos imperios que pretende dominar el mundo sus aportes serán recogidos como fundamentales en esta reunión gracias presidente Nicolás Maduro por su participación han hecho hasta 120 delegaciones para seguir construyendo este mundo pluripolar multicéntrico además en defensa de la paz de la autodeterminación de los pueblos del mundo decía el presidente constitucional Nicolás Maduro que este siglo 21 es justamente vive un proceso histórico de la liberación de los pueblos no más imperios y también alertaba las sanciones de las que es víctima Venezuela en la actualidad ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de las que se retiró el todo el mundo es